Hola, yo me llamo Carlos Restrepo, soy egresado del Politécnico Gran Colombiano de la Facultad de Psicología. Desde hace tres años estoy ejerciendo como psicólogo. En este momento estoy terminando una maestría en Sexología y estoy dedicado a la parte clínica, atendiendo a mis pacientes acá. Yo comencé como independiente, me arriesgué, me eché el agua, yo no quise ser asalariado, empleado y siempre quise tener mi espacio, pero conseguir pacientes es algo difícil, sobre todo cuando tú estás recién egresado. Ahí fue donde lo que me enseñó el Poli me sirvió muchísimo. Decidí armar mi página web, construir mi página web. En ella publico artículos semanalmente y ahora ya las personas no llegan por ser referidos sino que llegan por leer los artículos, les interesa, encuentran que tienen algún tipo de problema o algo en lo que puedan mejorar y vienen acá al consultorio específicamente por eso. Entonces por eso mi volumen de pacientes ha aumentado muchísimo. Y eso es gracias a lo que me da la universidad, a las bases que me da la universidad. El Poli fue una aventura muy chévere. Lo que más disfruté fue técnica vocal, los cursos, las extensiones libres, los cursos de bienestar universitario. Cada vez que tenía algún huequito me volaba y me iba a las clases con la profesora Paola y ahí aprendí a cantar. También estuve en España con el Politécnico, estuve en el ISEP en Madrid. Estuve estudiando psicología forense, haciendo un curso especializado de psicología forense con varios compañeros. Fue una experiencia fantástica. Acuérdense que la universidad hace gran parte de lo que uno es. Disfruten sus clases, vayan con emoción, aprendan, fórmense. Ustedes son el futuro de este país. Créanme que vale la pena poner atención en clase, ser buen estudiante. Pero aparte de eso también es importante disfrutar de todo. Disfruten de todo lo que les brinda la universidad, disfruten de bienestar universitario, disfruten de la biblioteca, disfruten de la gente. La gente del Poli es muy chévere. Eso nos hace únicos.